mayor y pensiones no contributivas. ANSES tiene algunos créditos que buscan beneficiar a quienes están atravesando una situación difícil. Solo con tu CUIL podés consultar. Hola amigos, gracias nuevamente por estar en un video del canal, gracias por sus me gusta, gracias por comentar y gracias por compartir. Si nos ves por primera vez podés suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior y acuérdate de activar la campanita, así te informa YouTube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES brinda la oportunidad de acceder a un crédito de hasta 200.000 pesos en un contexto de crisis económica y sin otras ayudas estatales como el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo. Este beneficio apunta a tres grupos de población que cobran una prestación a través de ANSES. Créditos ANSES para AUH En la actualidad, los préstamos para titulares de la Asignación Universal por Hijo AUH y Asignación Familiar por Hijo no están disponibles. Préstamos de ANSES para jubilados y pensionados La entidad lanzó créditos para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Público con un monto desde 5.000 pesos hasta 200.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. Estos son los requisitos. Residir en el país. Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito. El monto de la cuota no puede ceder el 20% del ingreso mensual. El monto será depositado mediante un calendario ordenado por ANSES por terminación de DNI. Créditos para adultos mayores. La ANSES también ofrece el acceso a créditos para personas que cobren la pensión universal para el adulto mayor o la pensión no contributiva por vejez. En estos casos, el monto disponible es desde los 5.000 pesos hasta 70.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. Créditos ANSES para pensiones no contributivas. PNC. Los montos de los préstamos para pensiones no contributivas. PNC. Pueden variar desde los 5.000 pesos hasta 70.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. Los titulares que soliciten el crédito tendrán el dinero depositado en sus cuentas bancarias dentro de los siguientes 5 días hábiles. Estos son los requisitos. Residir en el país. Ser mayor de 18 años. Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito. La cuota no puede ceder el 20% del ingreso mensual. ¿Cómo sacar un crédito? Para solicitar el crédito de hasta 70.000 pesos o 200.000 pesos los titulares podrán ingresar a mi ANSES con clave de seguridad social y CUI. Deberán entrar a la web que dejamos en pantalla. Para pedir el préstamo el titular deberá presentar su DNI y el CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking. Este es el paso a paso. Ingresar a mi ANSES y seleccionar el apartado de créditos ANSES. Allí debe hacer clic sobre solicitar un crédito. seleccionar continuar y tener el celular y DNI a mano. El mismo sitio guiará los pasos siguientes. Con tu DNI chequea el padrón actualizado de tarjeta alimentar que está sumando más beneficiarios. El Ministerio de Desarrollo Social entregará a ciertos beneficiarios de ANSES un dinero exclusivo para la compra de alimentos. El Ministerio de Desarrollo Social entregará a ciertos beneficiarios de ANSES un dinero exclusivo para la compra de alimentos a través de la tarjeta alimentaria. A partir de agosto, tal como lo anunció el titular saliente de la cartera, Daniel Arroyo, se incorporarán nuevos beneficiarios a la tarjeta alimentar. Finalmente tenemos el padrón de las madres con siete hijos que son pensionadas con la PNC y ahora en agosto las incorporaremos a la tarjeta alimentar, anunció Daniel Arroyo. Fecha de Cobro Tarjeta Alimentaria Aquellas personas que cuentan con el plástico en forma física tendrán el monto acreditado el viernes 20 de agosto. Sin la tarjeta alimentaria en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social informará las fechas de cobro ordenadas por terminación de DNI. Para saber si te corresponde cobrar la tarjeta alimentar podés ingresar a tarjetalimentaria.argentina.gov.ar con tu número de DNI. ¿Cuánto paga la tarjeta alimentar? Personas que perciben la asignación por embarazo 6.000 pesos. Familias con un hijo 6.000 pesos. Familias con dos hijos 9.000 pesos. Familias con tres o más hijos 12.000 pesos. ANSES dio a conocer las fechas de pago de agosto para AUH Asignaciones familiares y AUE A continuación escuchá la fecha que te corresponde. Fecha de cobro para asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo Agosto de 2021 Documentos terminados en 0 cobran el 9 de agosto Terminados en 1 cobran el 10 de agosto Terminados en 2 cobran el 11 de agosto Terminados en 3 cobran el 12 de agosto Terminados en 4 cobran el 13 de agosto Terminados en 5 cobran el 17 de agosto Terminados en 6 cobran el 18 de agosto Terminados en 7 cobran el 19 de agosto Terminados en 8 cobran el 20 de agosto Terminados en 9 cobran el 23 de agosto Fecha de cobro para asignación por embarazo agosto de 2021 DNI terminados en 0 cobran el 10 de agosto Terminados en 1 cobran el 11 de agosto Terminados en 2 cobran el 12 de agosto Terminados en 3 cobran el 13 de agosto Terminados en 4 cobran el 17 de agosto Terminados en 5 cobran el 18 de agosto Terminados en 6 cobran el 19 de agosto Terminados en 7 cobran el 20 de agosto Terminados en 8 cobran el 23 de agosto Terminados en 9 cobran el 24 de agosto No descartan un nuevo bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados Este mes se activará el tercer monto extraordinario del año que alcanzará a más de 6 millones de personas Los titulares lo recibirán junto a sus haberes mensuales y de acuerdo al calendario de pagos de ANSES Frente a los efectos económicos de la pandemia y como parte del plan para contener a los sectores más vulnerables el Gobierno Nacional no descartó un nuevo bono para jubilados De cara a las elecciones legislativas 2021 las tarifas planchadas y los planes actualizándose son algunos de los puntos estratégicos para atraer al electorado Además, el gobierno busca compensar caídas en las fórmulas de haberes y jubilaciones por lo que la posibilidad de un nuevo bono de 5.000 pesos está vigente El monto podría variar, ya que estudian un posible reajuste si no se logra contener la inflación Desde la Casa Rosada insisten en que hay un compromiso de que los salarios le ganen a la inflación El monto extra de 5.000 pesos anunciado el pasado 13 de julio es el tercer bono anunciado por la gestión de Alberto Fernández en lo que va del año y será el de mayor alcance desde 2019 La medida alcanzará a más de 6 millones de jubilados y pensionados sobre un total cercano a 7,2 millones Es decir, el 83% percibirá un aumento de su ingreso del mes de agosto según detalla el informe de jubilaciones y pensiones del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda La ANCES ya dio a conocer el cronograma de pago para agosto de 2021 en lo que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignaciones familiares y el Sistema Único de Asignaciones Familiares, SUAF Como siempre, la fecha de cobro del SUAF se determina a través del último número del DNI En el caso de las jubilaciones también distingue por monto de cobro y por modalidad Los calendarios de pago de todas las prestaciones del ANCES, incluido el SUAF pueden consultarse a través de su página web, redes sociales o llamando al 130 Los datos del cobro del SUAF se actualizan trimestralmente Calendario ANCES Agosto de 2021 Fecha de cobro para jubilaciones y pensiones Agosto de 2021 Averes que no superen la suma mensual de $25.923 Documentos terminados en 0 cobran el 9 de agosto Terminados en 1 cobran el 10 de agosto Terminados en 2 cobran el 11 de agosto Terminados en 3 cobran el 12 de agosto Terminados en 4 cobran el 13 de agosto Terminados en 5 cobran el 17 de agosto Terminados en 6 cobran el 18 de agosto Terminados en 7 cobran el 19 de agosto Terminados en 8 cobran el 20 de agosto Terminados en 9 cobran el 23 de agosto Averes que superen la suma mensual de $25,923. Documentos terminados en 0 y 1 cobran el 24 de agosto. Terminados en 2 y 3 cobran el 25 de agosto. Terminados en 4 y 5 cobran el 26 de agosto. Terminados en 6 y 7 cobran el 27 de agosto. Terminados en 8 y 9 cobran el 30 de agosto. Fecha de cobro para Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo. Agosto de 2021. Documentos terminados en 0 cobran el 9 de agosto. Terminados en 1 cobran el 10 de agosto. Terminados en 2 cobran el 11 de agosto. Terminados en 3 cobran el 12 de agosto. Terminados en 4 cobran el 13 de agosto. Terminados en 5 cobran el 17 de agosto. Terminados en 6 cobran el 18 de agosto. Terminados en 7 cobran el 19 de agosto. Terminados en 8 cobran el 20 de agosto. Terminados en 9 cobran el 23 de agosto. Fecha de cobro para Asignación por Embarazo Agosto de 2021. DNI terminados en 0 cobran el 10 de agosto. Terminados en 1 cobran el 11 de agosto. Terminados en 2 cobran el 12 de agosto. Terminados en 3 cobran el 13 de agosto. Terminados en 4 cobran el 17 de agosto. Terminados en 5 cobran el 18 de agosto. Terminados en 6 cobran el 19 de agosto. Terminados en 7 cobran el 20 de agosto Terminados en 8 cobran el 23 de agosto Terminados en 9 cobran el 24 de agosto Fecha de cobro por asignación por prenatal y maternidad agosto de 2021 Documentos terminados en 0 y 1 cobran el 10 de agosto Terminados en 2 y 3 cobran el 11 de agosto Terminados en 4 y 5 cobran el 12 de agosto Terminados en 6 y 7 cobran el 13 de agosto Terminados en 8 y 9 cobran el 17 de agosto Fecha de cobro por asignación es pago único, matrimonio, nacimiento y adopción agosto de 2021 Quincena 1 cobran 5 de agosto Quincena 2 cobran 23 de agosto Fecha de cobro para pensiones no contributivas agosto de 2021 Documentos terminados en 0 y 1 cobran el 2 de agosto Terminados en 2 y 3 cobran el 3 de agosto Terminados en 4 y 5 cobran el 4 de agosto Terminados en 6 y 7 cobran el 5 de agosto Terminados en 8 y 9 cobran el 6 de agosto Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas Se cobran el 9 de agosto Fecha de cobro para la asignación por desempleo agosto de 2021 Terminados en 0 y 1 cobran el 24 de agosto Terminados en 2 y 3 cobran el 25 de agosto Terminados en 4 y 5 cobran el 26 de agosto Terminados en 6 y 7 cobran el 27 de agosto Terminados en 8 y 9 cobran el 30 de agosto Cronograma Tarjeta Alimentar Agosto de 2021 El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informa las fechas de acreditación para titulares de la Tarjeta Alimentar en el mes de agosto Bajo el marco del Plan Argentina contra el Hambre La tarjeta tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables del país Para quienes se les acredite a través de la Asignación Universal por Hijo, AUH El calendario de pago será el siguiente Con plástico, tercer viernes del mes, viernes 20 de agosto Sin plástico, última semana del mes, lunes 23 de agosto al viernes 27 de agosto ANSES activa el lunes un subsidio extraordinario de 5.000 pesos ¿Quiénes lo cobran? El organismo que dirige Fernanda Raberta continúa con el calendario de pagos de agosto y entregará en los próximos días un monto extra para apoyar a los sectores más vulnerables La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES activará el próximo lunes un bono extra de 5.000 pesos para algunos beneficiarios a la vez que continuará con el calendario de pagos de agosto para la Asignación Universal por Hijo, AUH y la Asignación Universal por Embarazo, AUE Se trata del subsidio extraordinario 481 destinado a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA anunciado por el Gobierno Nacional y ANSES con el objetivo de ganarle a la inflación y apoyar a los sectores más vulnerables en el marco de la pandemia El organismo dirigido por Fernanda Raberta alcanzará 4,6 millones de jubilados y pensionados con el monto extra de agosto El bono, que será el de mayor alcance desde 2019, ya tiene establecidas las fechas de cobro para cada grupo Subsidio Extraordinario 481 ¿Quiénes cobran el bono de 5.000 pesos? El Subsidio Extraordinario de ANSES corresponde al plus que se entregará a Jubilados y pensionados Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas ANSES tiene algunos créditos que buscan beneficiar a quienes están